Música Rosita, yo te quiero mucho Por ti, mi amor, sufriendo está Rosita, yo te quiero mucho Por ti, mi amor, sufriendo está Nunca, nunca, nunca me dejes Tú eres la rosa que yo soñé Nunca, nunca, nunca me dejes Tú eres la rosa que yo esperé Música En la distancia yo te extraño mucho Mi corazón sufriendo está En la distancia yo te quiero mucho Mi corazón sufriendo está Nunca, 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 nunca me dejes Tú eres la rosa que yo soñé Nunca, nunca, nunca me dejes Tú eres la rosa que yo esperé Música En primavera te cultive A ti solita te quiero yo Tú eres la rosa de mi jardín A ti solita te amo yo En primavera te cultive A ti solita te quiero yo Tú eres la rosa de mi jardín A ti solita te amo yo Música 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 Música